hola cómo están amigos de español real bienvenidos a esta nueva clase en vivo y en directo ya estamos allí en vivo bueno si es la primera vez que me ves o me escuchas me llamo martín y aquí en español real ayudo a muchas personas a muchos extranjeros hispanohablantes no nativos como tú hablar español de manera auténtica y divertida en la clase de hoy voy a hablarte de dos verbos dos palabras que son muy utilizadas y que son motivo de confusión entre hispanohablantes no nativos como tú seguramente te confundes al momento de decir andar caminar en qué casos tenemos que usar caminar andar qué significa caminar qué significa andar bueno el objetivo de este vídeo es presentarte estos dos verbos te voy a explicar qué quieren decir y también la diferencia entre ellos sin más vamos a por ello bueno voy a comenzar con una breve introducción ambas palabras son verbos es decir que están asociados están asociadas a una acción en este caso ambos verbos se refieren a moverse están relacionados están relacionadas al movimiento al desplazamiento al desplazamiento al desplaza desplazamiento 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 a desplazarse disculpen a desplazar algo puede ser una cosa una persona así que este es el digamos una de manera general lo que se refiere andar y caminar es por ello que te confundes al momento de emplear andar caminar así que dicho todo esto vamos a comenzar con el verbo andar voy a explicarte qué significa el verbo andar y algunos ejemplos para que puedas entender de manera clara el concepto de este verbo y el sentido bueno andar quiere decir moverse normalmente caminando caminando allí el motivo de confusión se puede también referir andar al funcionamiento de un artefacto de una máquina también se puede decir andar como estar estar con alguien puede ser sinónimo de estar con alguien por último andar se emplea con medios de transporte vamos a ver con algunos ejemplos por ejemplo andar el reloj andar la licuadora andar un molino quiere decir que son artefactos o máquinas que funcionan o que están andando en este caso se están moviendo este es el sentido que tiene andar mover algo en este caso un artefacto una máquina también podemos decir andar con alguien por ejemplo yo estoy andando con lucía por el parque quiere decir que estoy andando estoy con esta persona estar con alguien en el mundo de habla hispana también podrás encontrar algunos hispanohablantes o algunos casos que se dice con quién estás andando dime con quién andas y te diré quién eres es una expresión muy empleada así que en este caso quiere decir dime con quién estás dime con quién estás dime con quién estás con qué personas a qué personas a qué personas frecuentas así que en este caso el verbo andar se refiere a eso a estar con alguien con una persona en este caso por último medios de transporte por ejemplo andar a caballo andar en bicicleta andar en auto andar en tren etcétera ahora como lo había mencionado al inicio andar quiere decir moverse normalmente caminando por lo que puedo decir yo ando por la calle y este es el momento o digamos ese es el punto de confusión entre andar y caminar así que en este caso se refiere a andar y caminar diríamos que son sinónimos pero andar se refiere a moverse de manera general simplemente a moverse en este caso puedo decir José está andando por la calle pasemos al verbo caminar el verbo caminar se refiere a andar determinada distancia te repito andar determinada distancia dirigirse a un lugar o una meta entonces dicho todo esto esta es la gran diferencia entre andar y caminar andar quiere decir mover moverse normalmente caminando y tiene otros significados mientras que caminar se refiere a algo determinado a una determinada distancia no lo olvides por ejemplo hoy he caminado 10 kilómetros puedes puedes darte cuenta determinada distancia el médico me recomendó caminar al menos una hora todos los días como puedes observar hay una meta caminamos toda la mañana hasta alcanzar la cima de la montaña y en este caso también se refiere a un lugar a una meta así que caminar es algo más específico si quieres verlo de este modo es algo más específico y siempre con un lugar con una meta y con una determinada distancia bueno hispanohablante espero que te haya quedado claro el uso de andar de caminar así como la diferencia entre estas dos palabras son verbos muy importantes ya que se emplean todos los días las personas los hispanohablantes nativos hablamos empleamos estas palabras todos los días te diría así que es muy importante que las conozcas que sepas a qué se refieren y sobre todo que las utilices de manera correcta por último quiero presentarte otro verbo que muchas personas me han preguntado y la diferencia entre andar caminar y pasear pasear quiere decir simplemente moverse moverse generalmente por placer y sin objetivo simplemente para entretenernos por ejemplo hoy esta mañana pasee paseamos por el parque quiere decir caminamos por el parque por placer sin ningún objetivo así que recuerda este verbo pasear que quiere decir lo mismo moverse y no te confundas entre andar caminar y bueno este verbo digamos adicional que te estoy presentando que es pasear espero que te haya quedado claro comenta debajo que te pareció la clase de hoy déjame saber si te quedó claro la diferencia entre andar y caminar y adicionalmente este verbo pasear que es muy empleado así que te invito a que escribas debajo escribe ejemplos oraciones frases con pasear con andar con caminar yo voy a leer todos los comentarios y voy a responderte allí debajo sin más te saludo espero que te haya gustado este vídeo compártelo dale deditos hacia arriba compártelo con tus amigos con otras personas que al igual que tú están aprendiendo a hablar español este vídeo va a quedar aquí en la página facebook de español real y luego voy a compartirlo como siempre en el canal de youtube así que sígueme en facebook suscríbete también al canal ya que es fácil y gratuito en el canal vas a poder encontrar todos los vídeos de español real no vas a perderte ningún vídeo cuídate mucho feliz domingo y nos vemos en un otro en otro episodio en español real chao saludos ñ